Jugo que usan las famosas para bajar de peso. ¿No consigues deshacerte de esa molesta pancita? Si quieres perder peso y obtener la figura que siempre deseaste, solo debes seguir este maravilloso truco que usan las celebridades de Hollywood. Se trata de un poderoso jugo que acelera tu metabolismo, quema más calorías durante el día, baja tus niveles de azúcar y elimina los molestos antojos. Para hacerlo necesitas una toroja. Esta fruta tiene miles de beneficios para tu cuerpo, ya que contiene muchísima agua y poca azúcar. Las famosas aman sus propiedades porque además de antioxidantes posee mucha fibra, misma que es ideal para eliminar las toxinas de tu cuerpo y combatir el estreñimiento. Además la vitamina C evitará que te sientas inflamada. Dos cucharadas de vinagre de manzana. Este es muy importante para conseguir tu peso ideal, ya que contiene un ácido muy bueno para tu cuerpo, mismo que ayuda a nivelar el azúcar de la sangre y además regula la insulina, hormona que controla nuestro peso. Y no, no solo eso, el vinagre de manzana hace que el azúcar de los alimentos forme masa muscular en lugar de grasa. Miel de abeja. Procura usar solo un par de cucharaditas para endulzar tu bebida. Para preparar tu batido licúa una toronja grande sin cáscara. Ahora vierte el vinagre y la miel, y espera a que los ingredientes se integren completamente. Para que este remedio haga mayor efecto, toma un vaso en ayunas por la mañana y otro vaso antes de dormir. Cuando menos lo esperes, la vitamina C y la fibra harán efecto en tu organismo. Y en tan solo dos semanas, no solo notarás los resultados, sino que te sentirás más ligera y con mucha energía. Para ayudarte a lograr tu objetivo de una forma más efectiva, toma mucha agua, haz ejercicio regularmente y procura llevar una alimentación balanceada libre de grasas y sal, ya que esta última provocará que tu cuerpo comience a retener líquidos. ¿Qué esperas para preparar esta sencilla bebida? Comparte este video con todas tus amigas para que luzquen esa figura que siempre soñaron. Yo soy Fernanda Martín. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badaboom y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. ¡Gracias!